La Corte Suprema de Justicia de la República y deniegue la inscripción para las elecciones generales de 2015 a candidatos que tengan prohibiciones y señalamientos. Se deje sin lugar su inscripción previamente ya realizada. Esto nosotros siempre estamos buscando en primer lugar respetar las libertades individuales y en segundo lugar las garantías constitucionales. También piden que el tribunal cancele la inscripción de los candidatos que no cumplen con los requisitos establecidos en el referido artículo. Explicaron los integrantes de las organizaciones que existen hechos notorios en la vida de los políticos que comprometen su reputación. También refirieron que quieren trasladar la presión a los partidos políticos que proponen candidatos que abiertamente tienen impedimento por dudas en su honradez e idoneidad. Con información de Glenda Sánchez e imágenes de Paulo Raqueque, reporta para Noticiero Prensa Libre Hoy, José Manuel Pazán.